Una vez la confesé, mi amor recuerdo bien Y entonces ella dijo que me amaba a mi también Y ahora que la vuelto a ver, me pide sin su sal Que olvide lo pasado y volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con amor ella dirá, vivo solo por tu amor Una vez la confesé, mi amor recuerdo bien Y entonces ella dijo que me amaba a mi también Y ahora que la vuelto a ver, me pide sin su sal Que olvide lo pasado y volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con amor ella dirá, vivo solo por tu amor ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con amor ella dirá, vivo solo por tu amor Oh, 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 oh Soy igual que ayer los dos